A ver, graba 20 minutos solo la cámara. Van todos del mismo color, ¿vale? ¡Va, mira, va! Se van descolocando, no sé quién es el rondajo, no sé quién es, y nadie. Me refiero a... Y así, de vista, como puede existir aquí. ¡Va, pelota! ¡Va, mira! ¡Ya está! ¡Ánima ya, topi! ¡Murallitas! ¡Corre! ¡Chicos, venga! ¡Me te estás quedando seco con una pata! ¡Vamos, hostia! ¡Vale, venga, rollo, hostia! ¡Venga, rollo! ¡Va, mira, va! ¿Qué ha hecho ahí? Ni la ha cogido ni la ha dejado coger. Capi no está cogiendo... ¡No, no, no! ¿Quién? ¡Va, José, va! O sea... Oye, estarán despistando para dónde tardaste. Yo se me está cargando el gemelo. ¿Me ha robado el tiempo? Si me descargaron ayer el sol y hoy el gemelo se está cargando, señorito. ¡Dios que los gemelos... ¡Va, mira, va! Yo estoy muy jodido. ¡Va, mira, va! 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 ¡Va, mira! En este campo ya ha jugado. ¡Va, arriba, va, va! ¡Ven ahí, bien! Porque eran tres, dos en aquel campo. ¡Viene Agus, bien! En la... en la... en la... en la... Capita. ¡Vamos! 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 Me cago en la hostia puta, tío, eso canta ya. ¿Estás dentro? Capita, Capita, Capita. Me sacame una. A ver que yo también tengo las manos... En serio, alguien ha visto algo porque yo no... Tengo unos guantes, ¿verdad? Manos grandes. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira que tenemos el... El chico este que es alto, que es... Delgadito, que gesticula mucho el motor. Con esto me lo entero, ¿vena? ¿Quién es ese? Que ya no me acuerdo. Ahí, el que nos arbitró contra el Braque, el amistoso. Que es muy simpático el muchacho, que es majísimo. Que es muy largo. Delgadito, que fuma, que estira las piernas, que puede hacer un espagar y flipas. El un... el un... ¿Qué es eso de las reglas de rugby? Sí. Es que se te hace así y te enteras de todo. Este no sé qué hace, no me entero. Es un amor de hombre. O sea, es que ese hombre es genial. Y te lo dice todo con una sonrisa y dices, pues bueno. He matado a una, pero con una. Me dice con una sonrisa y digo, bueno. Es un amor. Es un amor. ¡Va! ¡Con él! ¡Con él! Y yo en este partido me comí... Está pitao. ...los blancos. No sé. De la vida. Es algo raro. Porque estaba corriendo y justamente... ¿Pero te ha pitao? Yo, pues no sé. De boca contra eso. Eso es malo. Eso es veneno. No es veneno, eh. Pero... Mis pies los tengo en la boca. Es tiza, pero... ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Va, chicos! Está pitao. ¿Ensayo? ¿Ha sido ensayo? ¿Ha sido ensayo, Virginia? Sí, ha sido ensayo, sí. ¡Va, mira! ¡Va, chicos! ¿De quién? ¡Va! ¿Que ha sido ensayo? Ya, pero ¿de quién? Ah, no. Me da igual, ha sido ensayo. Creo que de Torres, pero no me va a mostrar. ¡Torres! Me lo hemos visto, pero... Espera, dos y cinco, diecisiete. No, eso no. ¿Quién es pareja? No, me refiero a... No, me refiero a... No, me refiero a... ¡José! 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 Niña... Niña... Ya, ya. ¿Doce? ¿Todavía? ¡Ese Torres, cómo mola! ¡Toma! ¡No! ¡Mierda! ¿No ha entrado? ¿Eso ha entrado, güey? No. Ha entrado... Si Juan Carlos dice que ha entrado, no ha entrado. No, no, no ha entrado. Eh... Sí, pero ha pasado más... Más allá de la línea del balón muerto. Cuando... Está en la línea del balón muerto... ¿Qué balón muerto? ¿De qué hablas? ¿Qué balón muerto? Ha tocado el balón muerto. ¿Está para allá? No, si no entra entre los palos, no transforma. No, no, no. No, no, no. Pues eso... Me complico mucho la vida, joder. Ha entrado por el medio. Ha entrado por el medio, pero no ha sido. ¡Vamos arriba! ¡Vamos motivos! ¡Vamos motivos! ¡Vamos! ¡Vamos motivos! ¡Vamos! ¡Vamos ganando por un punto! Hu... Buen gusto... ¡Po Amira, va! ¡Vamos! Hecho. ¡Va Amira, va! ¡Esa es tuya! ¡Va Amira! Vamos Amira. ¡Va Amira! ¡Corre, ya! ¡Mira, Amira, va! Mirto, calienta. Mirto, corre. Mirto, calienta. ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Va, Miró, va, va, va! ¡Va, chicos! ¡Amigos! ¡Venga, va! ¡Buenas patadas! ¡Buenas patadas, David! ¡Va! ¡Voga, fuera! ¡Vamos, tenemos de uno! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Nacho! ¡Ánimo! ¡No se estresen! Estresarse es muy malo. Mira, ahora un alfa enseña y sería la polla. ¡Va! 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 Se estresa mucho y es que luego... El quien la aguanta se... O con dos, dos vales. Porque perdemos de uno. ¡Va! 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 ¡Chicos! Tenemos 17, ¿no? ¿Está pitado? ¿Está pitado? ¡Mi puta idea! ¡Es que no sé lo que es coño! ¿Ha pitado otra vez? Sí, tío. Este hombre no sé lo que pita, pero... Déjame grabar, tío. ¿Qué pasa? Es muy veneno. ¡Tú mierda aquí! ¡Va de abajo! ¡Es por nada! ¡Ay! ¡Se me han quedado las piernas en tu mía! ¡No! ¡Ay no! ¡Va! ¿Eh? Punta aquí abajo con... ¡Va! 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 Mientras que van corriendo es moverlo, ¿no? Sí. Con esto de aquí A ver que es mi primera vez que manejo una cámara Que estuch No lo sé A ver cómo se manejaba esto, ya que ya no me acuerdo Que no quiero oscuro Que es frío, madre mía Me los pierdo en tu miedo Te acaban de la melé ¡Va, Mila, va! ¡Va, fuerte! ¡Va, venga! ¡Vamos, Arroyo! ¡Va, Mila, fuerte! ¡Va, Mila, va, Mila! ¡Va, Mila, va, Mila! ¡Va, Esa melé! ¡Empujad! ¡Fuerte! ¡Va, va, va! ¡Va, Mila! ¡Va! ¿Le ha girado? ¿Balón para...? ¿Eh? ¿Eh? ¿Balón para...? Ellos ¿Para Arroyo? Creo ¿Eh? ¿Otra melé? Es que si haces así y vuelves a hacer así no me entero ¡Va, Mila, Mila, va! Esto es melé Esto es melé, ¿no? ¡Esto es melé, no! ¡Es otra melé para ellos porque lo hemos girado! ¡Va! ¡Venga, ¡Va, Mila, fuerte! ¡Va! ¡Va! ¡Va, Mila, fijaos! ¡Va, Mila! ¡Va, Mila! ¡Va, Mila! ¡Va! ¡Fuera de ahí! ¡Va! ¡Fuera de ahí! Ya se han colocado Tío, no me jodas, ¿te has vitado? No me jodas ¡Va, mira, va! Nuestra línea colocada En fin Es tuya, ¿eh? ¡Es tuya! ¡Tuya! ¡Uy, oyos! ¡Va, bien, va! ¡Va, oyos, venga, va! ¡Ven, oyos! ¡Ávila, fuerte, eh! ¡Fuerte! ¡Venga, Ávila, va! ¡Venga, Rondajo! ¡Rubén! ¡Ahí está! ¡Va, Ávila, va! ¡Vamos, Arroyo! ¡Fuerte, Bordos, fuerte! ¡Venga, Odín! ¡Venga, Ávila! ¡Va! ¡Empujad! ¡Va, Ávila, va! ¡Va, Ávila, va! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos! Escúchame, el juego está ahí ¡Va, Ponce, va! A ver, que es mi primera vez que me he hecho una caja de estas, ¿vale? ¡Va, Ávila! 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 ¡Corre! ¡Va, Ávila! 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 ¡No fue uno! ¡Vamos! ¡Venga, Agustín! ¡Vamos, Ruta! ¡Venga, Ruta! ¡Vamos! ¡Así, doscientes! ¡Así, doscientes! ¡Hasta! ¡Venga! Te lo juro, el dolor de cabeza que tengo no es normal. Es porque a lo mejor no me da tiempo y se la comen ellos y prefieren que le flacen. ¡Con él! ¡Con él! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Estáis en 10 metros todos! ¡Vamos! ¡Venga! Ha pitado, no sé qué es pitado Anulado Anulado, eh Es que desde aquí no vemos la línea Es lo mejor ¡Vamos, chavales! ¡Va, Ávila, bien! ¡Va, va, va! ¡Va, vay! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Ávila! 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 ¡Hacemos un escándalo con el tambor! ¡Vamos, chavales! ¡Dios, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavales las putas de oro, Mirto! ¡Va! ¡Mirto! ¡Va, vay! ¿Cómo se ha escapado, eh? ¿Se ha escapado? ¡Vamos! ¡Mira el Pelos! ¡Va, me la mano! ¡Va! ¡Va, te uno! ¡Va, Pablo! ¡Va, en ti! ¡En ti! ¡Murallita! ¡Joder, chavales! ¡Escucha! ¡Escribe por el grupo! No sé, no sé lo que escribas por el grupo. ¿Por qué no me escuchan? ¿Pelos se llama Pablo? ¿El Pelos también se llama Pablo? ¿Pero cuántos Pablos pelos? O sea, entre Pablos y Dani, yo ya no sé quién es quién. ¡A ver, hay tres Pablos! ¡Murallitas! ¡El medio en melé! ¡El medio en melé! ¿Qué es Pablo? ¡Murallitas! ¡Y el pelo! ¡Y pelo! Bueno, aquí le llamamos por... Va a distinguir el Pelos. Por el apodo que le tiene. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Vamos, Rafa! ¡Fuerte la defensa! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¿Cuánto vamos? ¡No lo sé! ¡No lo vamos a superar! ¡Hostia! ¡17 y 3, 20! ¿20? ¿Cuántos? ¡Va, Ávila, va! ¡17! ¡10 a 18, 20! ¡Va, Ávila! ¡Va! ¡Va! ¡Va, chicos! ¡Uy! ¡Va, Ávila, va! ¡Va, Ávila! ¡Uy! ¿Dónde estoy grabando yo? Vale, vale, ya, ya, relax. ¿Dónde estoy grabando yo? Que no estoy dando grabos. ¡Venga! ¡Hala, llena! Ha entrado Pance y sale... ¿Quién ha salido? ¡Llegáis, va! Eh... ¿Quién sale? ¡Panzi! ¡Panzi! ¿Olayo? ¡Panzi! ¡Panzi! ¡Vamos, Nancy! ¡Ha entrado Pance! ¡Sale! ¡Sale Olaya! ¡Dame! ¡Sale Olaya! ¡Ha salido Pance! ¡Sí, ya! ¡Y ya está con el ejercicio! ¡Y quién... y quién... ¡Ya, coño! Pero que el que se va a salir... ¡Olayas ha salido! ¡Dame, vá! ¡Bien, David! ¡Dame! 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 ¡Mierda! ¡Va, Lleon, Alfonso! ¡Bien! ¡Dame, Lleon, Alfonso! ¡Bien! ¡Dame, Lleon, Alfonso! ¡Corre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ávila, ya! ¿Quién lo ha empezado a pelear? Pues, eh... Se han metido, rondajes se han llegado a uno, casi le dan un puñetazo, pero no le han dado. Luego le han encarado ahí a... No sé quién. Osito puede ser que le hayan encarado eso. ¡No lo sé! ¡Piter! ¿Qué ha tomado? ¡Pero! ¿Cuánto tiempo queda de grabación? Unos tres minutos quedarán. Tres minutos, sí. Porque hemos empezado a grabar... Sí, dos, tres minutos quedan. ¡Bávila va! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Ávila, fuerte! No. Los de... El último día que jugaron fueron contra el Zamora, ¿no? ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos! El equipo de ahí, ¿cómo se llama? Arroyo, ¿no? El equipo de Valle de Desarrollo. ¡Fuerte, Ávila, va! ¡Fuerte, Ávila, va! ¡Bien, Ávila, fuerte, va! No, los de negro. ¿Los de negro? Ah, no. ¿Qué de negro? Ese es el Salvador, ese es el de Valladolid. Eso es Chami. Los que van de negro es el Chami. De azul y rosa va el Brak. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cuál es el de Valladolid? ¿Cuál es el de Valladolid? ¿Cuál es el de Navidad? Contra el Chami. Ah, sí. Sí. El de Salvador. ¡Va, Ávila, va! Hay diferentes equipos de... ¡Fuerte, Ávila, fuerte! Bueno, aquí por lo menos en Ávila solo tenemos uno, así. ¿Vila? ¿El equipo cuál es? A ver, los únicos que juegan de rosa son el Ávila de primera equipación y el queso es de segundo. ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Fuerte! ¡Va, Ponce! ¡Arriba! ¡El solo! ¡Tío! ¡Viva, solo! ¡El Ponce! ¡Fuerte! ¡Ese Ponce, Ponce, tío! Estás oxidao, ¿eh? A ver... ¡Venga, Ponce! ¡Vamos, Ponce! ¡Ese Ponce con bombón! ¡Ese Ponce! ¡Rosa, Ponce! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Fuerte! ¡Ese Ponce! ¡Ese Ponce! ¡Ala, ala, ala! ¡Va, va, Mirto! ¡Va! ¡MIRTO! ¡Ya se pelea, joder, puto, Mirto! ¡Ya, calla, tooka! ¡Fuerte, lo que...! Te le fue la mano a Mirto. ¡Ya se está matando de él cuando sale nunca aquí! a mierda se le fue la mano va, tiene que ser última jugada ya ¡Va, Ávila, va! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Ávila! ¡Va! ¡No sale! Sí sale ¡Vamos, carayos! Sí salió ¡Va, fuerte, Ávila! ¡Va! Cosas que pasan Joder, chaval ¡Qué dolor de cabeza, nene! Pues entre la migraña que empezaba a tener en el bus y las voces que estoy dando más la cerveza, suma suma que puede salir de ahí ¡Morirte! Al cual Que no sé cuánto se puede doblar eso Muchacha Gira 360 grados Gira 360 grados ¡Va, Ávila, va! ¡Fuerte! ¡No pasan! ¡Bien! ¡Va, Ávila! ¡Va, Ávila! ¡Va, Ávila! ¡Va, Ávila! ¡Corre! ¡Seguí la patada! ¡Va, Ávila! ¡Bien! ¡Ese es Ponce! ¡Bien, Ávila! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Ganamos ¿Acabó el partido? ¡Va, Ávila! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Bien! ¿Cómo se para esto? Trabajo Ya se ha pagado ello solo No pasa nada